Si usted tiene un gato como mascota, la arena es fundamental y mantener este espacio vaciado es algo que requiere trabajo diario. La especialista en conducta animal, Alejandra Alvarado, nos acompaña para decirnos cuáles son los cuidados que se deben tener con la arena del gato. Buenos días, Ale y Don Joaquín, y por supuesto, saludamos nuevamente a Estudio Luis. Muy buenos días, Caro, y a todos los televidentes. Muchísimas bendiciones y muchas gracias por, bueno, que nos hayan invitado, ¿verdad? No, gracias, gracias por acompañarnos. Ale, contanos qué debo tomar en cuenta, lo decías al inicio, para que esa arena sea realmente segura, cumpla su función y cómo me doy cuenta que es de buena calidad la arena que estoy comprando. Ok, bueno, como lo mencionaba al principio, es muy importante que cuando vamos a comprar nuestra arena, nos fijemos, aquí lo vamos a ver aquí nuevamente, que la arena tenga todo lo que son los neutralizadores, que son estas pelotitas, que espero que las puedan ver, que son como azulitas, hay otras que son como rojitas y demás. Entonces, acá, esto es importante porque va a hacer que se neutralice, ¿ok? Tal vez muéstralo un poquitito a la cámara. Sí, perfecto. Para que veamos, son unas pelotitas de otro color. Exacto, son otras pelotas de otro color, aquí pueden ver, son muy pequeñitas, bueno, aquí hay una azul y acá hay otra, no sé si lo observan bien. Sí, pero es importante que la arena sea gruesita y que tenga los neutralizadores que nos van a ayudar a que la arena tenga también olor, ¿verdad? Ok, y esto lo voy a indicar en el empaque, cuando yo llego a comprar esa arena. Sí, es muy importante, sí, y fijarnos que sea una arena que sea hipoalergénica y que también tenga el neutralizador de olor, claro, porque si no, entonces lo que estaríamos comprando es una arena, vamos a hacerla un poquito más ralita, ¿verdad? Si compramos una arena que viene solamente así, que sí la podemos encontrar en el mercado, es una arena de mala calidad. ¿Por qué? Porque no nos va a ayudar a que tengamos esto. A la hora que nosotros, que tengamos buena calidad, a la hora que nosotros la vamos a poner en el arenero, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a levantar un montón de polvo. Entonces, cuando el gatito viene acá y va a empezar a rasgar, ¿qué es lo que pasa? Se va a levantar el polvo y esto nos va a provocar muchísimo problema en las partes urinarias del gato, ¿verdad? Entonces, y igual en el sistema respiratorio, entonces hay que comprar una arena de buena calidad. Perfecto, entonces me fijo en el empaque, que tenga neutralizadores, que sea hipoalergénica. Exactamente. Y el tercero era que tenga... Que no compremos una arena. Que no sea solita. Exacto, que no compremos porque podemos encontrar en el mercado hasta arenas de mil colones y vamos a hacer, digamos, esto estoy sacándole solamente el producto solo, que no nos va a funcionar y va a levantar muchísimo polvo dentro del arenero y va a perjudicar al animal. Perfecto, entonces a tener eso en cuenta. Ale, decías que si tenemos una arena que es de mala calidad, puede incluso enfermar al gatito. ¿Cómo afecta sus vías urinarias? Exactamente. Hay obstrucciones, ¿verdad? Que se dan en ellos. Entonces, por lo mismo, porque la arena tiene demasiado polvo. Este, inclusive, pues, me he tenido casos en que le ponen arena de construcción. Entonces, eso es lo que hace. Primero, quema las patitas del animal y luego obstruye lo que es la parte de las vías urinarias, igual también lo que es la parte del ano, ¿verdad? Y sus vías respiratorias. Entonces, tenemos que comprar una arena de muy, muy buena calidad. Importante. Exactamente. Además que siempre, bueno, como nos decían antes, lo barato sale caro, ¿verdad? Ale, si tenemos varios gatitos en casa, ¿cuánta arena debemos comprar? Cada uno debería tener su espacio. Exacto. Esa es una excelente pregunta, caro. Si tenemos que tener un arenero por animal, ¿ok? Si tenemos siete, tenemos que tener siete areneros, ¿ok? Y tenemos que contar con uno extra para cualquier cosa que se nos llene, porque el arenero necesita ser limpiado mínimo dos veces al día. ¿Verdad? Dos veces al día. Dos veces al día. ¿Cómo se limpia el arenero? Ok, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que podemos hacer entonces lo que es la parte de cómo vamos a preparar nuestro arenero para que ustedes lo puedan observar. Por acá tenemos bicarbonato de sodio. Entonces, este bicarbonato lo vamos a esparcir acá, ¿verdad? En una cantidad que sea agradable, ¿verdad? Que se esparza. Que llene toda la cajita. Exacto. Que llene la cajita acá, todo lo que es la parte del fondo. Pero es muy importante, muy, muy importante que antes de que nosotros, esto lo estoy haciendo con las manos porque el arenero está nuevo, pero si tenemos un arenero que ya lo usamos varias veces, es muy importante que lo lavemos bien. Ok, algo importante es que no utilicemos cloro para lavar el arenero porque el cloro lo que tiene son amoníacos. Entonces, exactamente, va a irritar y también no es bueno. Igual, nos va a afectar lo que es la parte de las vías urinarias. Entonces, vamos a poner esta capita de bicarbonato, luego venimos con nuestra arena, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es que va a mejorar el olor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo esta bella bebé se viene, ¿verdad? Tenemos que llenar mínimo 8 centímetros. De alto, 8 centímetros. Exacto, exacto, ok. No podemos hacer que tengamos un arenero que lo dejemos, sí, exactamente, que pongamos ahí la arena y que no tenga los 8 centímetros porque si lo dejamos muy bajito, el animal no tiene como hacer esto. Ok, explico nuevamente que estoy utilizando las manos porque está limpio. Si vamos a utilizar, o sea, el arenero de nuestras casas que ya están usados y demás, yo les recomiendo siempre utilizar guantes, ¿verdad? Ok. Ahí podemos observar, ya que tenemos el detalle, las bolitas de colores que mencionaba Ale, que son los neutralizantes, que es muy importante que se fije en eso cuando compre. Exacto, que son los neutralizadores que nos van a ayudar a que la arena siempre se mantenga. Nosotros tenemos que mantener un nivel adecuado, ¿verdad? Y luego de que venimos, ponemos primero bicarbonato, después tenemos lo que es la parte de la arena, venimos con lo que es el carbón. Tenemos carbón activado. Es carbón activado. Exactamente. Esto lo pueden encontrar en macrobióticas acá en el país. ¿Cómo calculo la proporción? Le ponemos un poquito, más o menos estamos hablando que para este arenero vamos a utilizar dos cucharaditas, ¿ok? Entonces, igual lo dejamos acá, volvemos a poner una capita de arena. Ok. Lo dejamos acá, tratando de tapar siempre el carbón. Esto nos va a hacer que tengamos una calidad de arena súper, súper buena. Y luego, bicarbonato. Perdona, ¿cuál es la función del carbón? El carbón lo que hace es exactamente quitar los olores conjunto con el bicarbonato. Entonces, lo que va a hacer es quitar totalmente cualquier olor, porque el olor definitivamente del gato, de los orines de gato, es muy diferente a un olor de orines de perro. Y para completar acá, entonces vamos a poner más bicarbonato arriba, igual vamos a mezclar, ¿verdad? ¿Ok? Acá. Esto lo hago dos veces a la semana. Esto lo vamos a hacer dos veces a la semana, que es normalmente el tiempo en que nosotros tenemos que tener la limpieza. Hay que hacerlo dos veces por semana, hay que limpiarlo totalmente. Cuando nosotros compramos una arena de buena calidad, nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer aquí una pruebita, ¿verdad? Con el agua para que ustedes vean. Tiene que aglutinarse. Ok. Entonces, aquí tenemos, ok, el gatito vino, echó sus orinitos, ¿verdad? Hizo sus necesidades. Ok. Ven cómo él lo que hace es absorbe, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí un ratito para que ustedes vean. Cuando nosotros vamos a limpiar, tenemos que tener siempre el cuidado de venir acá, ¿verdad? Meter bien a pala, ¿verdad? Y vean ustedes. Ok. Es completamente compacta. Exactamente compacta. Pero si fuera una arena de mala calidad, ¿qué es lo que sucede? Sacamos esta arena y entonces, ¿qué es lo que sale? Son puros pedazos por todo lado y no tenemos... Y vean ustedes que esto es, o sea, lo acabamos de hacer. No estamos durando más tiempo, sino que de una vez llegamos. Ok. Entonces, aquí es una arena de buena calidad porque está aglutinando adecuadamente. Entonces, ven que esto es importantísimo. También en el país se pueden encontrar en algunos lugares las bolsas. Ok. Las bolsas se pueden poner por debajo de todo lo que es la parte de lo que hicimos, ¿verdad? Poniendo la bolsa y luego sacamos. Ah, ok, sí. Exactamente. Exacto. Pero vean ustedes, vean qué maravilla esto. Vamos a ver cómo nos va con... A ver si quiere ir... Exactamente, a ver si le gusta. Bueno, ahí está explorando. Exactamente. Ahí está. Ahí dice, eso no es orines, esto es agua. Esto es agüita. Exactamente. Ya se va adaptando. Mientras Bela está haciendo su proceso de adaptación, vamos a ver en pantalla la receta que nos acaba de mostrar Alejandra para poder tener la arena en las mejores condiciones y hacer la limpieza. ¿Qué se necesita? Muy sencillo, arena, bicarbonato y carbón activado. Las proporciones eran aproximadamente dos cucharadas de carbón activado y el bicarbonato que cubra la primera capa de ese arenero. Como ustedes vieron, bueno, ya saben, también tomar algunas precauciones para que esa arena realmente sea de buena calidad y parece que Bela lo está probando en este momento, le gustó el espacio. Ale, tenemos algunas preguntas de televidentes. Nos dice Marvin, ¿cuál es su opinión sobre las arenas ecológicas a base de maderas u otros materiales? Son muy buenas, pero lo que pasa es que no aglutinan. Ok, me parece que es una excelente idea porque todo lo que sea la parte ecológica sí es importante, pero el asunto es que el aglutamiento no es tan, verdad, porque parecen pellets, entonces no es tan, digamos, tan efectivo como tener la arena exactamente. Porque los pellets, o sea, no vas a recoger, van a recoger ellos y cuesta mucho. Además que también tenemos el problema de que al gato no le gusta mucho. Ok. Entonces, necesitamos que el gato esté totalmente, o sea, que de verdad se sienta cómodo con lo que es la parte de su arenero, ¿verdad? Que también es muy importante eso que mencionábamos ahorita, o sea, lo que es la parte de la limpieza. Recuerden que si el gato encuentra su arena sucia, van a ir a hacerlo a otro lado. Importante. De hecho, tenemos otra consulta asociada a esto de Doña María de los Arias, que le agradecemos por su consulta, dice, tengo una gatita de dos años que da vueltas y a veces hace caquita fuera de la caja de arena. ¿Cómo le puedo enseñar? ¿Podría estar sucediendo esto, que tal vez está sucia la cajita? Exactamente. Ok. Yo pongo el ejemplo con nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros no nos gustaría ir a un servicio sucio, ¿verdad? Entonces, es igual con los animales. Si ellos llegan y encuentran la cajita de arena y está sucia, dénganlo por seguro que van a buscar otro lugar, un sillón, la cama, etcétera, y ahí es donde vamos a tener problemas. Entonces, necesitamos que la arena vea que sí está tan limpia que vea como quedó, ¿verdad? Súper, súper, está súper tranquila ella acá, ¿verdad? Le gustó. En el caso, es siempre recoger, siempre limpiar. Ahora, también hay un problema, Caro, que tenemos lo que es la parte del arenero y lo que hacemos es limpiarlo con una toalla. No, tenemos que lavar el arenero y ponerlo, o sea, lavarlo con agua y jabón, luego secarlo y luego hacer todo este procedimiento para que, igual, nosotros teniendo esto, vamos a tener un ahorro de lo que es la parte de la arena. Exacto. Pero para nuestra televidente es muy importante que se limpie bien el arenero porque por eso probablemente va y lo hace a un ladito o lo hace a otro y, lógicamente, pues a uno no le va a gustar, ¿verdad? Pero si lo tenemos sucio es igual. O sea, tenemos que ver, a nosotros no nos gusta ir a lugares sucios, ¿verdad? A los animalitos tampoco. Entonces, si tenemos animalitos, tenemos que cuidarlos y tenemos que mantener esto que es una parte importante. Importantísima, Ale, muchísimas gracias, aprendimos mucho. Gracias, Joaquín, también por traernos a Abela y cuidarla. Y Abela, por supuesto, que se ha robado el show, ahí la agarramos cualquier cosita que no le vaya a pasar nada. Si usted desea contactar a Alejandra Alvarado, lo puede hacer a través del 86486052 o ingresar a las redes sociales de EducandocCR. EducandocCR. Estamos a la orden y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.